Muy bien mis amigos, vamos con más dibujos, pero ahora para mi canal normal de dibujo, donde todos pueden aprender a dibujar. Este es otro nuevo dibujo que me pidieron, este, este... ¿Cómo se llama el chico? Bueno, ustedes saben quién es. Lo voy a hacer. Primero voy a hacer a este personaje, ya saben. Stuart Universe, sí, en su versión ya agulta, ya grande. Bueno, no tan agulta, sino simplemente con una edad que te puede gustar. Unos quince años, sí, unos quince años, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer aquí el personaje. Ya saben qué onda, ¿no? Ok. Vamos a hacer la figura del ojo nada más, por si... Para que más se nos pase, porque todo lo demás, primero, es lo principal. ¡Gracias! 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 Ya saben, así es la cosa mis amigos en esta vida, llena de sorpresitas. ¡Tarán! ¡Yeah! Dale muchos diques y sígueme todavía. Continúa siguiéndome y continúa compartiendo mis dibujos.